¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pero, pero! ¡Nosotros mucho aquí llevamos un cristal! ¡No, por eso! ¡Ah! ¡Lo vamos de poder hacer! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vero, vente un poquito para acá que te sale tu plano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.